La increíble máscara de buceo. La increíble máscara de buceo. De ahogarte, tal vez. No de los rescoldos. Iré en busca de esas piezas. Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2, pero está atascada en el hueco. Si tú volviste con vida, yo debería bajar hasta ahí. En cuanto a las otras piezas, Stemur vía un rebaño al sur que tendrá lo que falta. Muy bien. Ahí está el rebaño. Tendrá las piezas que necesito. Una membrana sintética. Veré las demás máquinas. A lo mejor alguna tiene una rodilla aprovechable. Una rodilla. Bien. Vale. Piezas de máquina conseguidas. Creía que por fin nos iríamos de este maldito lugar. Qué bien. Que Alo ya ha aparecido. Veré. A medida que atravesaba el desierto, más inestil se volvía el esquivador experto. Ya tengo la cápsula de aire comprimido. Ya debería tener todas las piezas para construir eso. Volveré con Morlun. ¿Qué puedo hacer por ti, socia? Tengo lo preciso para construir la... La increíble máscara de buceo. El banco es tuyo. Vaya. Qué maravilla. Suerte abajo. Que la tierra siempre florezca a tu paso. ¿Y al tuyo? ¿Por qué la tierra? No, no. Si, ¿no? Gracias por ver el video.